En Colombia hay casi 3 millones de personas con discapacidad. Dentro de este grupo, 5 de cada 10 niños o jóvenes en edad escolar no asiste al colegio. En el país, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es el doble de las personas sin discapacidad. Además, de los 2.647.000 colombianos con discapacidad, el 78% vive por debajo de la línea de pobreza y apenas 13 de cada 100 de las personas que puede trabajar tienen un empleo en el que reciben menos del salario mínimo en la mayoría de los casos. ¿Es necesario seguir con estos datos? No, es indispensable cambiar este panorama. Por eso, en la Fundación Saldarrea Gaconcha hemos construido una propuesta de acción basada en un enfoque de derechos que busca asegurar la inclusión social de las personas con discapacidad, bajo igualdad de condiciones y oportunidades. A través de intervenciones integrales que favorezcan y, sobre todo, reconozcan la diversidad existente en el país. Para ello, hemos trabajado en educación inclusiva, productividad y fortalecimiento. Además de realizar un trabajo transversal en incidencia política pública, movilización social y gestión del conocimiento. A través de la educación inclusiva, buscamos la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad en el entorno educativo dispuesto para la población en general. Gracias a nuestros procesos en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Cartagena, Cali, Santa Marta y 10 municipios del Departamento de Cundinamarca, cada cual con sus características particulares, hoy cuentan con instituciones educativas transformadas o en proceso de transformación para una atención hacia la diversidad. Algunos de los resultados más significativos de las iniciativas desarrolladas en esta línea son lograr una disminución del 65% en la probabilidad de deserción de las instituciones educativas y un aumento de 31% en promedio la probabilidad de asistencia a un establecimiento educativo. Productividad que promueve la consolidación de iniciativas productivas que contribuyan a la generación de ingresos y el acceso a oportunidades laborales de las personas con discapacidad. Los proyectos de inclusión laboral financiados por la Fundación fortalecen la oferta de mano de obra de las personas con discapacidad y contribuyen a superar las notorias dificultades que enfrentan para enrolarse en el mercado laboral. Fortalecimiento que permite consolidar bases para lograr que la comunidad de personas con discapacidad a través del pleno ejercicio de sus derechos y deberes generen capacidades y logren desarrollos y transformaciones dirigidas a cerrar las brechas de exclusión social e impulsar el desarrollo humano sostenible. Nuestras capacidades son distintas. Nuestra visión es solo una. La inclusión social. Esta es la clave para un desarrollo humano que se enriquece y se potencia con su diversidad.